Si no tienen enzimas, no pueden hacer diagnóstico. Pero bueno, estas son las enzimas. ¿Qué les parece? O sea, en este contexto de esta paciente, podría pensar. Yo pienso en... ¿En qué? Entonces, infarto por las enzimas. Por la troponina elevada. Pero miren también la MB, ¿no? La vista elevada. Entonces, si no hubieran... A lo que voy es, si no hubieran tenido troponina y solamente hubieran tenido CPKMB, también tendrían que haberle hecho caso. A ver, 6 horas después del ingreso, evolución. Todavía está taquiméica, 28, sigue con edemas. No hay S3, no hay S4. La presión ha subido un poco, 150-80. Lo más probable es que todavía no le han puesto purosemida. Plantea más diagnósticos, ¿no? YCC, etiología, puede ser hipertensión, enfermedad coronaria, descompensada. Complicada, falla renal, diabetes, hipertensión, casi igual que ustedes, ¿no? Comentario. Ellos ya han visto a las 6 horas la troponina. Pero también han visto el EKG, que lo vamos a ver más tarde. Y plantea que puede ser por confección pulmonar o asoemia, ¿no? Y como plan, va a pedir un nuevo haga y va a pedir una troponina I. Porque no le crea esa troponina T. Le quita el manejo de infarto y continúa solamente con purosemida y le pone oxígeno, ¿no? Porque está más taquiméica. Esto es, miren, del 92, ¿no? Esta es la definición, creo que es la primera, ¿no? O sea, pero en el caso anterior, si hubiese seguido la definición, o sea, la cuarta definición, tendríamos las consideraciones de tener troponinas altas y tener clínica. Entonces, con eso, debería haber continuado con el tratamiento para el infarto. Sí, claro, claro. Solo que acá, como te decía, han cuestionado ese hallazgo de troponina elevada por supuestamente el EKG normal porque lo ponen así. Entonces, como la troponina I es un poco más específica, le han pedido troponina I, pero eso demora. Mira, ya han pasado seis horas, ¿no? Ya han pasado seis horas. Pero yo les estoy poniendo tal cual como ocurrían las cosas en ese momento con esa paciente. Pero es correcto lo que dice, ¿no? Es correcto lo que dice. Voy a poner un par de estudios, ¿no? Que clásicamente se describía, ¿no? Que la troponina T puede estar elevada en pacientes que no tienen infarto pero que tienen falla renal o falla cardíaca. Pero de acuerdo a estos estudios, miren la magnitud de esa elevación. En primer lugar, son pacientes que tienen diálisis de dos años con creativina muy elevada, hacen 11. Y en esos casos han encontrado elevación de CPKMV, elevación de troponina T, elevación de troponina I en menor proporción, ¿no? Acá fue 71% y acá solamente 1 de 24. Pero la magnitud fue 0.6, ¿no? 0.6. O sea, no es muy elevado. En este caso era dos puntos y tanto. Este es otro estudio en más pacientes, 600 casos, hubo elevación de ambos. Pero miren los valores. Nuevamente, son 0.2 centésimas, ¿no? Entonces, y con creativina en 9 o en 11. En este caso, eso no es aplicable. Estos hallazgos no son aplicables a la paciente. Primero, porque tiene una elevación creativina discreta. Y segundo, porque la troponina es, ¿qué? Más de 100 veces, ¿no? Estos valores. Esto es de 2011 y es claro, ¿no? ¿Por qué? Porque acá definen causas de troponina elevadas. No solo la T o la I, cualquiera. Y lo ponen de acuerdo a valores, ¿no? Pues no debe ser un tema de positivo o negativo. Debe ser de valores. Y acá, miren, los valores son normales en alguien que tiene 13 milésimas. Estos son los valores normales realmente. 0.001. Si ya aumenta a dos centésimas, 0.01, efectivamente, yo puedo pensar en falla cardíaca crónica, hipertrofia ventrículo izquierdo, angina estable, ¿no? No un infarto. Si yo subo a una décima, los valores, las patologías se reducen, ¿no? Puede ser un infarto pequeño que recién está comenzando, puede ser miocarditis, puede ser embola pulmonar, shock, falla cardíaca aguda, falla renal, ya lo vimos. Tiene esos valores un poco elevados. Definitivamente no es normal, pero podría ser. Pero si yo subo a uno o entre uno y diez que sería la paciente dos puntos y tanto, ya me quedan pocas cosas. Y a la falla renal no debo pensar en falla renal acá. No debo pensar en falla cardíaca. Debo pensar en infartos un poco más grandes, miocarditis también, embolismo pulmonar, shock, y si sube más, diez, cien, ya lo único que queda es infarto. Y esta es la curva de la paciente. Estas son las enzimas que ustedes vieron y este es el control que le pidió cardiología. Miren cómo el MV baja. Por eso no es lo ideal que deben pedir el MV. En este caso se captó en la subida. Pero la troponina te aumenta. Y así se ve claramente. Pero nuevamente acá vemos valores de dos que sería si ustedes multiplican bastante elevado. Ustedes pueden ver un valor pequeño. Pero comparando con las milésimas que es el valor normal, eso es marcadamente anormal. Y aún así, después de ocho horas aumentó un 15%. Y en la guía de nefrología de 2008 ya está establecido. Si yo sospecho infarto en un paciente con discusión renal crónica terminal, debo ver las troponinas y hacerles caso. Inclusive ponen que la troponina es más útil. que la troponina y por lo que ya vieron, se eleva antes que la troponina y. Entonces es mucho más riesgoso no tratar que tratar. Porque nuevamente los pacientes con discusión renal crónica terminal al final fallecen no del problema renal. ¿Por qué no fallecen del problema renal? Porque la morbilidad cardiovascular los mata antes que el problema renal. Puede ser, pero antes cuando yo hice mi residencia sí fallecían del problema renal. Pero ahora ya no. ¿Por qué ya no? Ah, la dieta. La dieta. Por la diálisis. Por la diálisis, efectivamente. En otros países esto obviamente es algo común. Un paciente que se dice renal crónica va a diálisis. Acá tiene que tramitar el CIS, tiene que asegurar. Al final se hacen diarios. Pocos, pocos no llegan a diálisis. Entonces, eso le alarga la sobrevida obviamente para que fallezcan de patologías cardíacas, de infarto sobre todo. ¿Y por qué? Porque o no se diagnostica o no se hace prevención primaria. Es dar aspirina. ¿Cuántos pacientes con incidencia renal crónica ustedes conocen que tomen aspirina? O que tomen como prevención primaria me refiero. Doctor, la dosis preventiva de aspirina es de 10 miligramos, ¿no? Quinta tarea. Ya.